Vamos a seguir con otros delitos que desde luego por lo menos a mí me provocan onda preocupación y estoy convencida de que no soy la única y estoy hablando de los crímenes cometidos por menores. Aquí hay mucha tela que cortaré, empezaré comentándoles que la Fiscalía habla de un alarmante aumento del 116% de agresiones sexuales cometidos por menores en el último lustro. Quiero comentaros que han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores las actuaciones por las fotos de los desnudos en Almendralejo. Supongo que conocéis la noticia, ¿verdad? La delegación del gobierno en Extremadura ha dado traslado a la Fiscalía de Menores las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la investigación por los falsos desnudos de menores elaborados con inteligencias artificiales, con inteligencia artificial en Almendralejo. Se ha recordado que hasta el momento son 22 las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por otras tantas chicas menores, todas ellas de edad, aunque no descartan que puedan haber más. También se ha confirmado que son 10 los menores identificados con edades comprendidas, y aquí está la madre del cordero, entre los 12 y los 14 años, de los que aproximadamente la mitad ya tendrían cumplidos los 14 años. No sé qué análisis, cómo os habéis quedado, cómo os ha impactado esta noticia que junta por una parte la delincuencia de chavales muy jóvenes como agresores sexuales, y además de pronto la inteligencia artificial como una nueva arma arrojadiza contra la sociedad. Pues mira, desde mi punto de vista son dos distintos que confluyen para hacer una cosa, estoy de acuerdo contigo, súper preocupante. Por un lado, la cantidad de delitos de manada de estos de violaciones de chavales, el otro día, creo que hoy salía una violación en grupo de hace unos meses, creo que era en Badalona o algo así, una barbaridad que parece increíble que con el reproche social que tiene, no pasa nada, parece que está vulgarizado el tema del abuso sexual. Y por otro lado, yo creo que el tema de las redes sociales, yo voy a meter aquí una cuña, y es que en el mundo de las redes sociales hay un término, que no sé si conocéis, que se llama el pseudonimato, que es que un juez pueda saber quién puso eso, y que sea, que no tengas que poner tu DNI para cada cosa que entres en internet, pero si un juez dice, y esto quién lo ha hecho, sea fácil de encontrarlo. Es decir, que en internet no sea el anonimato absoluto de, ah, yo digo cualquier burrada, pongo en pelotas a mi compañera de clase y no se sabe qué he sido yo. Oye, de eso nada. Es que, mira, es tan interesante lo que has dicho. He llevado un caso durante años, estoy hablando de años, eh, lo que voy a contar, estoy hablando de años, y se sostiene sobre el interesantísimo comentario que ha hecho Luis Cueto. Se puede entender que en España una mujer, desde hace más de 12 años, sufra el acoso de un individuo con el que mantuvo una relación absolutamente esporádica, que ha publicado su número de teléfono en páginas de prostitución, las de la mujer, que se ha pasado 10 años robando, es decir, robando fotografías de su correo electrónico, eso debería ser delito, ¿verdad?, que se ha presentado incluso físicamente, y hay testigos por un amigo de esta mujer en una tienda, además en el centro de Barcelona se presentó con, no sé si era una navaja o con unas tijeras, un arma blanca. Una persona que tiene que ir al psiquiatra, porque durante más de 10 años, esta persona con tropecientos mil ochocientos veinticinco perfiles falsos, las lleva acosando más de 10 años. Una persona que no puede hacer trabajos porque enseguida empieza a acosar con perfiles falsos. La policía no hace nada. La policía lo único que hace es tomar la denuncia pertinente y la justicia es la que no hace nada. Estamos con un... o sea, es vergonzoso porque esto yo lo empecé a llevar en la cadena nacional en la que yo estaba hace muchos años y he seguido con verdadera tristeza el caso. Incluso ha habido periodistas que lo han sacado en medios gráficos. Y esa persona tiene 39 años y lleva así desde los 29 años. Acosada por un individuo que publica sus fotos que tiene todo el derecho de multa, que se la cumula la quiera. Los Estados Unidos que prohíben a un individuo acosador entrar en internet y oficia a Movistar, a Vodafone, a Orange, a Quincea, para que esa persona se le condene a no poder usar las redes sociales. Pues España no. Y eso debería hacerse así. Es decir, hay un tío, lo mismo que se le condena a no acercarte a 500 metros, si hay un tío que es incapaz de manejar las redes de forma honrada y legal, pues hay que prohibirle que entrenar. Y que es esto de los perfiles falsos, además. Bueno, eso es absolutamente intolerable. Y volviendo a lo que decías tú antes de los menores, a mí, ¿sabes lo que me parece preocupante? Que estos tíos no pensasen que estaban cometiendo un delito, poniendo las fotos de sus compañeras. Ah, no, porque es un juego. Como hay un programa que en internet lo hace, pues ¿será que lo puedo hacer? Oiga, no, no, no. Yo creo que esa distorsión de valores que tienen esos chavalotes que han hecho eso, es muy preocupante, porque a lo mejor los tíos no creen que están cometiendo un delito. O puede ser la inimputabilidad de los menores, es un tema delicadito. Porque claro, si cometen delitos de mayores, tienen 17 años y medio, a lo mejor hay que replantearse un poquito la ley del menor y para determinados delitos gravísimos, como los que estamos hablando, que no es robar en un supermercado un yogur, igual había que darle una pensadita. Pero adicionalmente a eso, yo creo que también hay que buscar la causa, estoy de otra manera de acuerdo con eso, pero hay que buscar la causa y la causa al final es las rupturas familiares. Es decir, se ha roto una sociedad que estaba fundada en una serie de valores y que daba una educación y que contenía y formaba en las buenas acciones y en lo correcto, la sociedad se está descomponiendo. Te están diciendo, no importa nada, tú acuéstate con quien quieras, tal, desde los 10 años si quieres puedes ser chica, si quieres puedes ser chico, si quieres tal, todo eso al final va haciendo un trastorno mental, sinceramente, en el que, bueno, pues nuestra juventud es en la que está viviendo, pero es la sociedad que estamos haciendo.